Como ustedes pueden observar, nosotros como cuerpo de bomberos tenemos algunas fuentes de financiamiento. Tenemos de permisos, licencias y patentes que se han logrado recaudar el 100%. Contribuciones prediales, ese valor no consta en este punto todavía, me parece porque aún no se han hecho las transferencias correspondientes. La contribución del cuerpo de bomberos, de lo que es de la empresa eléctrica, se ha recolectado el 100%, del gobierno autónomo centralizado, que es mediante ordenanza que se les había mencionado, se ha recolectado el 64.49% y otros no especificados el 48.38%. Del presupuesto del año 2022 tenemos 318.756 que se tenía proyectado en sí recaudar. De este valor se ha recaudado únicamente 243.927.62 que representa el 76.52%. Aquí nosotros vamos a poder observar en nuestro presupuesto como cuerpo de bomberos el gasto o los ingresos que tenemos en sí del presupuesto. El gasto en personal, en algún momento se vio la necesidad de ya pasar del apoyo del bombero voluntario, lógicamente que se tiene, al personal rentado. Y el valor de vengado en lo que es personal es de 121.440.79, bienes y servicios de consumo es un total de 45.742, que son gastos varios que tiene la institución. En otros gastos corrientes 10.49, obras públicas también, no sé, les mencionaba que estaba represado ese proceso, pero sí se logró hacer ciertos trabajos menores en el estación. En gastos personales de 20.45, bienes y servicios de consumo 7.70%, otros gastos corrientes 1.69, obra pública 2.11 y bienes de largo de duración 1.23. El cuerpo de bomberos es una, por no decir la única institución que en Giro atiende a diferentes tipos de emergencias. Sí, tenemos un abanico bien amplio de atención a emergencias. Les mencionaba que hemos atendido en el año 2022, 891 emergencias, de las cuales, como pueden observar, pues las más representativas son en azul la atención prehospitalaria, en gris el tema de siniestros de tránsito, y en las dos tonalidades de verde lo que es incendios forestales y conatos forestales. Ha reducido un poco, tal vez, la incidencia en incendios forestales y en hectáreas, porque se ha tomado otra política de, el momento que vemos, o ya nos avisan, tratar de estar lo más pronto posible en estos sitios, comunidades livianas, para poder que estos incendios no vayan más allá.